hola buenas oradores y oradoras hoy estamos con un nuevo vídeo bienvenidos a mi canal si es la primera vez que pasas por mi canal bienvenido si te gusta este vídeo del like hoy os voy a enseñar cómo me lavo el pelo después de quitarme las trenzas y si habéis visto el vídeo pasado si queréis iros a verlo que hay un vídeo donde me quito las trenzas y después de las trenzas que lo que me he hecho en el pelo para luego dejarlo para el día siguiente y lavar aquí me tenía bien trenzado con unas con unos twist y el día siguiente pues a lavar me lo estoy quitando las trenzas para empezar a lavarlo de hecho el producto que usé cuando me las trenzas que lleva agua y acondicionador glicelina aceite de vecino y aceite de oliva entonces eso hace que el pelo sea fácil de deshidratar así lo hago en todo el pelo para luego aplicar el champú vamos echando el agua después echaremos el champú el champú es de aloe vera vale para todo tipo de pelo luego le pondré el enlace donde podéis comprar el champú es muy bueno para para los que tienen problema de caída de pelo que es anti caída vale entonces aplicamos el champú en el cuero cabelludo especialmente que donde tenemos suciedad y la grasa ya acumulada así vamos aplicándolo todo en el cuero cabelludo vale así haciéndolo así gastas menos producto también primero mojas el pelo luego aplicas el champú gastas menos producto y es más fácil de hacer lo hacemos todo por toda la cabeza y nos lavamos el pelo como veis ya lo he lavado y ahora es hora de aplicar el suavizante dividimos el pelo en cuatro secciones para una fácil aplicación siempre lo hago así porque es más fácil porque si lo hace por todo hay algunos sitios que no a lo mejor no llega el suavizante y el suavizante también es de es de aloe vera vale de la marca essence que acabó del vídeo que acabo de publicar publicar hace poco que ahí los compré y vienen muy 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 bien de precio y también son productos naturales pues hemos aplicado y aplicado el suavizante por todo el pelo en secciones y voy a hacer un masaje para el cuero cabelludo para activar la circulación que eso también ayuda para el crecimiento del pelo vale tenemos ya el suavizante ya por todo el pelo y ahora vamos a hacer unos movimientos circulares para activar la circulación en el cuero cabelludo la circulación en la sangre vale ahí enfrente no olvidéis la frente todo 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 el cuero cabelludo que es la parte que más me gusta luego a lavarlo después de lavarlo veis voy a enseñar cómo queda el pelo mira qué brillante queda brillante de lo bueno que es el champú suavizante este de aloe vera brillante mire que lo estoy usando me encanta me encanta primero aloe vera los beneficios que tiene para el pelo y para el cuero cabelludo viene de maravilla así que volvemos a dividir el pelo en secciones para aplicar ya la mascarilla vale la mascarilla que voy a usar es del mercadona vale no es de essence porque essence no tiene mascarilla ojalá tuviese lo compraré ahí pero como sabéis ese canal para oradores el champú es baratísimo vale y ese champú es recomendable para todo aquel que tiene el pelo afro todo el pelo rizado ese ese esa mascarilla es recomendable lo recomiendo a todos otro día de un vídeo separado para esos productos especialmente mi descubrimiento de 2020 y me encanta este es en la mascarilla y así echamos aplicamos por el pelo y así aplicaremos por todo el pelo por todas las secciones que tenemos dividas y así aplicaremos vale ¿Veis por qué os digo que me gusta? mira simplemente con la mano vale con los dedos mira como paso los dedos y como se me han puesto los rizos se me han activado los rizos enseguida me encanta me encanta esa mascarilla me encanta es un descubrimiento total en mercadona si lo queréis buscar y lo encontraréis ahora voy a usar un peine de púas grandes para poder peinarlo vale porque si usas un cepillo a lo mejor te corta el pelo pero el mejor es usar peine de púas grandes vale así lo vamos peinando en secciones un poco más así lo vamos a hacer y y y y y y y Después de haber aplicado la mascarilla, tapamos bien el pelo, abajo llevo un plástico, la toalla y luego el pañuelo. Ahora vamos a aprovechar, cepillarme los dientes antes de ir a la ducha, porque me voy a duchar, y aprovecho lavarme el pelo debajo de la ducha. A ver quién hace eso. Después de duchar ya me he cambiado, ya me he lavado bien el pelo, y ahora me voy a aplicar mi ritual de todos los días. Un spray de aloe vera y unas gotitas de aceite. Un día haré un vídeo completo de cómo es mi rutina diaria facial. Esto es lo que me hace que todos los días tengan la cara bien hidratada y sin granos. Desde que soy joven los granos, si no es uno o dos más de esto, nada. Y cada día descubro nuevos productos para poder evitar que tenga granos en la cara. Así que este es otro producto, un hidratante sin aclarado para el pelo. Y eso también va muy bien para el pelo afro, para el pelo con rizos, para el pelo rizado. Este hidratante viene muy bien. También lo he comprado, ¿vale? Este hidratante, después de poner el hidratante, disuelvo en un botecito, que veis ahí, aceite de oliva virgen y aceite de coco, y me lo aplico para sellar el hidratante y que se me dure bien la hidratación en el pelo. Así lo aplico muy bien, muy bien, muy bien, en todo, las puntas, todo, todo, todo. Y ahora me voy a hacer un pequeño peinado, un pequeño moño hacia atrás, porque como tengo que salir, al menos algo rápido, rápido. Y no voy a usar gel, ¿vale? Solamente lo que habéis visto, los puntos que habéis visto, es lo que voy a usar. Y me voy a tapar el pelo para que se me haga bien el moñito. Y voy a salir y a comprar. Así que seguir viendo el vídeo. Si os ha gustado, dale un like y ya nos veremos hasta el próximo vídeo. Adiós, chao. Adiós, chao. Adiós, chao. Adiós, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.